Bueno, solo necesitan un empate para ascender, aunque una victoria nunca está de más. Además, todavía tienen más partidos por jugar. ¡Cómo me gusta el fútbol, Paquito! Toma, y a mí, Manolo, ¿por qué te crees que me dedico a esto? ¡Comienza el partido! ¡La entrada es buena, pero el balón queda suelto! ¡Jonas! El defensor se anticipa y recupera la pelota. Sensacional ahora desde volver. ¡Atención, que su posición empieza a ser peligrosa! ¡Se la quita de encima! ¡Bersley! ¡Bersley! ¡Britkut! El centrocampista corta el ataque del rival. Este equipo está destacando por su valentía y confianza. Parece que juega en casa, Paco. Están ejerciendo mucha presión al rival y el esfuerzo físico es tremendo. Ahora deberán tener mucho cuidado con los espacios que dejen al rival. La jugada lleva peligro. La pelota sale del campo después de rebotar en un futbolista. Corner a favor de los Che. Tuvo miedo y no quiso complicarse con el despeje. ¡Parejo! 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 El pareja saca la de corner. ¡Parejo! 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 Pasa el balón al portero No la da por perdida y logra arrebatársela al rival Alcácer, esta jugada puede ser importante Cuidadito esas pelotas que van muertas al primer palo Johnson, que bien se ha llevado la pelota en la banda Parejo, Alcácer ¡Qué gran ocasión! ¡Qué gran intento! ¡Uy, nada de nada! Es Coco ¡Qué gran ocasión! ¡Yuna! ¡Qué pena! Dio en la cepa del poste y se fue fuera ¡Madre mía! ¡Pueden marcar! ¡Uy, qué cerquita! ¡Britkut! ¡Buena colocación y anticipación del jugador! ¡Aplica la ley de la ventaja! ¡Muy buena decisión! ¡El árbitro pita fuera de juego! ¡Sí, sí, sí! A instancia de su juego de línea que lo ha visto muy claro ¡Parejo! ¡Oriol Romeo! Johnson Prueba con los tacos por delante ¡Atención que su posición empieza a ser peligrosa! ¡Oriol Romeo! Le devuelve el esférico ¡Parejo! Piatti ¡Jona! ¡La jugada tiene mucho peligro! ¡Se interpone y presiona el balón! Pierden el balón cerca de la banda ¡Qué forma de pegar el balón! ¡Donde pone el ojo ya saben pone la pelota! ¡Madre mía! ¡Pueden marcar! ¡Uy, qué cerquita! ¡Atención que su posición empieza a ser peligrosa! ¡Parejo! ¡Atención que su posición empieza a ser peligrosa! ¡Pasa de escuela! ¡Parejo! ¡Parejo! ¡Marcador! ¡Un gol que deshace el empate! ¡Y que va a suponer un bálsamo de tranquilidad para el equipo! ¡Y sobre todo para la afición! ¡Madre mía! ¡Estaba sufriendo de lo lindo en esta penúltima jornada! ¡Allá vamos! ¡1-0 de momento! ¡Uno de sus compañeros estallan al apoyo corzo! ¡Ataca directamente el balón! ¡Y recupera para su equipo! ¡La jugada tiene mucho peligro! ¡Qué bien golpea la pelota! ¡Buena acción defensiva anticipándose la jugada! ¡Qué gran entrada! ¡Ha recuperado la pelota! ¡Lo intenta de golea! ¡Balón fácil para el portero! ¡El arquero atrapa sin dificultad el remate de cabeza! ¡Con el portero! ¡Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tras el descanso se produce la reanudación, balón en juego. Escojo. ¡Viene, viene con venenos a pelota colgada! ¡Dios mío! ¡Si marca, eso me voy! Creo que tenía otras opciones, Manolo. No hacía falta buscar un remate tan complicado. ¡Madre mía, pueden marcar! ¡Qué gran intento! ¡Gol! Ha ido a estrellar el balón al fondo de la red. ¡Qué golazo! No quieren dejar nada bajar y por supuesto no van a levantar el pie cuando queda una única jornada por disputar. ¡Britkut! ¡Fegulín! Ha conseguido tocar el balón pero no ha apoderado Sebel. Piatti consigue interceptar el balón. ¡El disparo para el archero! A ver si esto le da un poquito de moral, Manolo, porque está dejando mucho que desear. ¡Britkut! ¡Britkut! ¡Buena entrega de tacón! ¡Alcácer! ¡Britkut! ¡Britkut! ¡Buena parada! ¡Era un auténtico trollazo! ¡Britkut! ¡Venga ya! ¡El balón que se ha llevado es de auténtico crack! ¡Le gana las posiciones del... ¡Es Koko! Piatti ¡Fegulín! ¡Le vuelve a pasar el balón! ¡Britkut! ¡Es Koko! ¡Devuelve la pelota! ¡Johnson! No la da por perdida y logra arrebatársela al rival. ¡Parejo! ¡O si se anticipa y corta el pase! ¡Johnson! ¡El balón se aproxima al área! ¡No aprovecha en el centro! ¡Y es el turno de los rivales! ¡Parejo! ¡Piatti! ¡Alcácer! ¡Parejo! 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 ¡Parejo a puerta! El portero rechaza y el balón sigue al juego. Tiene un especialista en la esquina. El portero tiene miedo a la ejecución del córner. El saque de esquina se queda en nada Y el rival podría iniciar la jugada Piatti El balón acaba en las manos del portero Ahí está otra vez Hoy es un verdadero muro infranqueable Gritkul Alcácer Ahí nos ha vuelto a demostrar su ambición Aunque no ha estado fino en la definición Este hombre ha llegado al partido Dispuesto a dar la campanada a Manolo Va a seguir intentándolo, ya verás Nos llegan datos de los tiros a portería Que han realizado ambos equipos hasta el momento Mejor que se vayan Si van a seguir jugando así El enfado del público ha ido en aumento Hasta que han estallado ya, Paco El divorcio es oficial, Manolo Y mucho van a tener que cambiar las cosas Para que haya reconciliación Recuperan la posición en el centro del campo El técnico no ha entrado en el debate Sobre un posible ascenso matemático en el día de hoy Y es que quedan tres partidos por delante Y no necesita más que un punto El árbitro decide que siga la jugada Así se hace, queremos ver fútbol Así se hace, queremos ver fútbol ¡Qué gran ocasión! Manifiesta, Manolo, manifiesta La defensa lo intercepta ¡Jona! ¡Vuelve a apoyarse en él! ¡Madre mía! ¡Pueden marcar! ¡Uy, qué cerquita ¡Uy, qué cerquita! ¡Fletcher! ¡No ha conseguido controlar el esférico! ¡Brown! ¡Jonsson! ¡Jonsson! En este mismo instante acaba el partido Y la victoria del Valencia Ya se ha consumado La cabeza de la clasificación está tan disputada Que dudo que los jugadores sean realmente conscientes De que han ascendido a la sexta división Hasta que todo se resuelva Esperamos que hayan disfrutado de este partido Buenas noches Y hasta la próxima ¡Gracias!